Sin agua y sin luz y en una casa en la que parece se hacían apuestas y peleas de animales clandestinas. Así es como 26 inmigrantes fueron encontrados hacinados a lo largo y ancho de esta vivienda. Ya sabemos que esa trailer iba cargada de gente, pero iba con un vehículo, una camioneta grande, con otra SUV siguiéndolos. De acuerdo con el reporte preliminar dado por el alguacil del condado Béjar, manifestó que a través de la unidad del crimen organizado es que ellos pudieron obtener información sobre el camión de remolque en donde al parecer viajaban los inmigrantes, vehículos que fueron perseguidos por las autoridades. Nuestra unidad de encubierto lograron ver la trailer, las dos trocas que entraron a esta propiedad. 12 de los inmigrantes rescatados de manos de los presuntos contrabandistas de personas tuvieron que ser transportados al Hospital Universitario de San Antonio. Ellos fueron ingresados con lesiones leves, manifestó Salazar. Por otro lado, se informa que en esta vivienda siete presuntos coyotes fueron detenidos. Encontramos armas, rifles y también chalecos antibalísticos. Salazar manifestó que una mujer presuntamente proveniente de Guatemala habría pagado alrededor de 16 mil dólares a los presuntos coyotes para llegar a tierras norteamericanas. Según las autoridades, los inmigrantes utilizaban los baldes como baños. Ellos se encontraban en un lugar sucio y abandonado. Y también en el interior se puede observar una bandera de Trump y un improvisado como especie de corral, donde el alguacil cree que hacían apuestas clandestinas con animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!